No, un creeper No, 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 Nacho, Nacho, Nacho Corre, corre, a ver Nacho, 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 un creeper Coño Pues nunca escuché Creeper, tú No puedo, coño Pero, pero, dejen de salir, hijos míos A ver, ya se cae Quieren semillas, joputas Vengan Nacho, corre Uy, se me está laggeando Tantas mugrosas Mugrosas pollas Que hay, joder Van súper lento, que pedo De que va bien lento Ya se enra, ya se enra Los que están afuera los matamos, ni pedo Joder, que va bien lento Pero, hijo, pon otro Ay, no, qué tronco Joder, chicos, están saliendo todos A ver, me voy a meter ya A ver, vengan, vengan, coño Ya cierra, ya cierra, ya cierra Ya cierra, ya cierra Ya, coño Pero, oye, qué pedo No, no Me quedé sin semillas Me quedé sin semillas Me quedé sin semillas Se catiza Ay, pero, coño Cierra, hijo Qué tan difícil es, coño Pero, otro Tío Ay, no No, no Joder Pero Quítate Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Pero, muy creepy Ay, qué tronco Ni pedo Los pollos se reproducen en catiza Y todos los pollos Que pedo Ay, no Más Los pollos Ya son libres Vamos a matar pollos y pollas Vamos Cogísimo Bien triste La neta La neta Gracias.